lo pasa en ecua ecua vamos a reírnos un rato que la gente quiere ver aquí lesiones torceduras huesos afuera vayan vayan a una vayan a un hospital muchacho en un hospital si quieren ver hueso en un hospital cosas que sólo pasa en ecuador te piensas que pasan en chile no en ecuador pero por qué corrieron a esto fue en cuarentena esto fue en cuarentena y estaban las vecinas echando chisme y le pusieron el sonido que ellos de fruta de frutas racistas de hijos de frutas hacen enojar al chino a propósito bueno racistas no son y me olvidó la palabra xenofobista bueno xenófobos como como esto esto es una pipa si está en proyecto porque tengo que aquí hay talento en ecuador hay talento sólo falta apoyarlo una pipa para fumar aquí le meto la hierba y ayer para la marihuana si la hierba y en el huequito que está por aquí un huequito que está de metro de menos aquí respeto la manguera y le voy quemando aquí y ya y que el humo adentro de krippi le va a meter de krippi usted no le hizo bueno esto me encontré hay que decir que la gente que fuma marihuana tiene un ingenio para buscar formas de fumar muchachos o mamita la gente que fuma marihuana o que se droga tiene una maña para inventarse cosas yo lo que encontraba canotada en la policía muchachos lo que encontraba yo la mente se me se me elevó y claramente es un metabolismo no un científico como hierba en mí sucede cosas diferentes o la voy a preguntar señor enrique jabilite es único que rico una clase de manaví no es rico unas clases virtuales de manaví no pero bueno dejámoslo ahí sí disculpe sí disculpe no no la mascota la macota me representa me representa este tipo mandarina mandarina moment así quedó mi amigo ahora le dice en el mango neado dale te está diciendo diciendo que la verdad uy qué fuerte eso que quede la que quede la afuera que la gente pueda verte lavando ropa fuerte no vergüenza no vergüenza pero te da pena diseño pero obviamente me encanta sus características pero primero de piedras de ahí está un herido luego que no lance piedras bien que me manda a callar se van a caer si te cuento todo te va a dar temor porque hay volcanes por lo que era explotar esa canción es buenísima no 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 como como que hay clase así no se puede se va a caer no 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 se murió se murió no esto que es no 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 ay ay amarilla penalti penalti una manavita más preciosidad o una quiteña o guayaquileña o una de cuenca no bailando bomba le metemos un sabor no pero esto que es esto es venecia es latán acá en bogotá también se inunda así muchachos dios mío venecia porquídeas es mejor así dicen no puede faltar faltar la de cristal también mi hijo que lo toma sin pagar ya pero no le etiquetes y cuando suena 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 el huyayaquil no 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 se va a caer esto es ecuador dale que más ves si aunque no lo conozca nos tratamos así ¿qué más ves si aunque no lo conozca nos tratamos así no será de tomar de tomar un traguito mejor dos tres cuatro cinco seis la java de una vez porque esto es esto es esto es ecuador ui ui esa esa mujer vale oro esa mujer que está ahí esa vale no lo conozca nos tratamos así no será de tomar de tomar un traguito mejor dos tres cuatro cinco seis la java de una vez vale es verga mi primo por favor urgentísimo chaval ¿qué pasa? ¿qué pasa? Javier Eduardo profe disculpe estoy aquí en una llamada no fue a usted si quiere le envío capturas en este momento qué hijo de fruta último momento se reporta a un ciudadano que debido a la adicción que posee por la coca cola ha salido en busca de una y miren cómo corre apresuradamente para no ser visto por las autoridades se va a caer ah no ah bueno era un tiktok así chistoso accidente hace no hace ni una hora hubo otro accidente pero no fue tan fuerte fue leve pero este no hace una hora una hora una hora si hubo otro accidente pero hay que darle el número para que no llame para acá reporte acá y quién me da para la tarjeta mi tía es viva ay no bueno la verdad que es una situación bastante catastrófica ¿cómo? catastrófica esa huevada oiga licenciado bueno la verdad que yo para mí esto es de la cuarentena para mí es una bendición licenciado la verdad que yo estoy muy contenta oiga ya mi esposo no sale a la esquina con esos marihuaneros peor los fines de semana jugar pelota ahí está en la casa nuestros lazos de amor se han hecho más fuertes estoy contenta y el tipo se fue huyendo con el carro ¿qué carro más o menos era? no te dices bueno parece una Chevrolet Nixon quizás una Chevrolet el dueño de este vehículo estaba comprando huevos en una farmacia cuando el ladrón intentó robar ese carro hubo un enfrentamiento también con el dueño del carro y en ese momento llegan los policías se dio una balacera entre el ladrón que intentaba no entendí el último chiste si alguien me lo explica no lo entendí no entendí pero bueno humor ecuatoriano muchachos Dios mío ay Jesucristo ay Jesucristo ay Jesucristo ay Jesucristo ay Jesucristo